Con Qualitam estamos agradecidos porque nos enseñaron a la parte organizacional que andamos un poco desorganizadas para este tiempo no trabajamos en conjunto como organización sino cada quien independiente y gracias a ellos a todo su trabajo pudimos organizarnos y ve que a la vez hoy gracias a dios tenemos una panadería donde trabajamos todas en conjunto aprendimos también a manejar libros contables como organizando en nuestras viviendas como ahorrar también nos enseñaron del medio ambiente en cómo podíamos reciclar ahorrar el agua y fueron muchas enseñanzas que también nos han ayudado mucho para construir en el medio ambiente bueno en la asistencia técnica nos fue excelente porque nosotras como como miembros acá de la comunidad de la asociación solamente producíamos la panocha con coco y gracias a ese instructor que nos mandaron ya nosotros hacemos otras clases de panes comerciales estamos elaborando panochas con carne con dulces pan de queso pan de mantequilla arequipe etcétera varios derivados nos brindaron todo su conocimiento fueron unas excelentes personas que estuvieron al lado de nosotros que de pronto decíamos que eran canzones pero era el interés que ellos tenían porque nuestra organización saliera de la CC por Antarctica Films Argentina